¡Suscríbete al canal! Es un día especial Celebramos tu bautizo En tu corazón entrará Dios Como miembro nuevo te unirás Hoy entrarás a la iglesia Serás ya hijo de Dios Recibirás este sacramento Recibirás una bendición Felicitación en tu bautizo Bendiciones en toda tu vida Que Dios te lleve por su camino Y te llene siempre de alegría Hoy entrarás a la iglesia Serás ya hijo de Dios Recibirás este sacramento Recibirás una bendición Felicitación en tu bautizo Bendiciones en toda tu vida ¿Qué pasó hijo? Que la bendición de tus padres Y la fuerza del Espíritu Santo Te han ayudado a llegar hasta donde estás De repente hijo Hay cursos de mecánica Pero a ver no habremos más Hijo no malo ni miedo A que te relajes Todavía sigues Tranquilo hijo La paciencia hijo La paciencia La paciencia es un fruto Del Espíritu Santo Entonces cuando te sientas desesperado Tú diga al Espíritu Santo Espíritu Santo Dame ese regalo de la paciencia Ok hijo ¿Qué es lo que más Y a lo mejor voy a poner en evidencia A tu esposa hijo ¿Qué es lo que más te gusta De la comida de ella? Su tendencia Me tiene Pues yo creo que Lo que se cocina con amor Como sabiduría Yaneza 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 padre Emanuel Te recibe En el nombre de la iglesia Católica, apostólica y romana Te doy la bienvenida Como uno de nuestros miembros más Ahora ya es una hija de Dios Una católica más Aunada a los millones de católicos Esparcidos por el mundo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te doy la bienvenida Demos de un aplauso Práctica y sabiduría Entonces ¿Por qué le pongo el aceitito A los niños? Al niño Le estamos pidiendo a Dios Que le dé El Espíritu Santo Y que le dé Salud Y que cuando sean grandes Pues tengan todos los regalos Paciencia Amor Todo eso Pues para eso le pongo Le va a poner la vuelta Y se le va a poner el día Y se le va a poner el día De su confirmación Ya no se le vuelve a poner Solamente si él Llegase a ser sacerdote Acuérdense que yo se lo voy a poner En la cabeza El obispo se lo va a poner En la frente Y ya si él llega a ser sacerdote El obispo se lo pone en las manos A mí me lo pusieron en las manos Cuando me bautizaron En la cabeza Cuando me confirmaron en la frente Pero ya cuando me ordené Como sacerdote El obispo me lo puso en las manos ¿Ok? Consagrado al Espíritu Santo Lleno de sabiduría Pero este aceite Estimados hermanos En la antigüedad No se le podía poner A cualquier persona Solamente se le ponía A los príncipes O a los reyes Cuando les iban a poner La corona Cuando iban a tomar Posición del reino Cuando Entonces vamos a poner Digo que en través de este santo Crisma Seas uno en Cristo Que seas un hombre lleno Del Espíritu Santo Y lleno de sabiduría En el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Amén Dejo poner A usted Papá póngalo también a usted Gracias Gracias El Espíritu Santo Y que se hace un hombre lleno Y de sabiduría Miren 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 hacia acá Esta es la Ahorita los llamo a ustedes Vamos uno por uno Miren Miren pongan atención Dios me ha dado Dios me ha dado tanta paciencia Yo debería yo de estar Haciendo las cosas Por la vía rápida Pero miren Es la primer vela Y luego cuando le van a dar otra vela Y luego cuando le van a dar otra vela Y luego cuando le van a dar otra vela Cuando se case Que se buscan padrinos de velación Y luego cuando le van a poner otra vela En el día de su muerte O sea fíjate la importancia de La vela Eso cuídenla O sea es Cristo que lo va a acompañar Que te acompaña desde tu nacimiento Hasta tu muerte O sea Cristo que en medio de las tinieblas De la oscuridad del mundo Te va acompañando Entonces fíjate la importancia O sea la vela de tu bautismo La vela de tu comunión La vela de tu confirmación La vela de tu matrimonio Pero también la vela De tu muerto Y ellos son los encargados De transmitir la luz de Cristo A su ahijada Cristo es la luz del mundo Quien en Cristo anda Jamás andará en tu miedo Llanesa Recibe La luz de Cristo De parte de tus padrinos Esta luz es la luz de Cristo La luz que te acompañará A lo largo de tu vida La oscuridad y las tinieblas Que invaden el mundo No podrán contra ti Pues Cristo Jesús Siempre te llenará Amén Nomás déjenla Que la tenga un segundito Un minuto Y la paga Les encomiendo Transmitir esta vela Esta luz a su ahijado Es la luz de Cristo Para que así La oscuridad Y las tinieblas Que invaden el mundo No tengan Poder sobre él Amén Aquí se la damos Ahora Recibe Esta luz De parte de tu padrino Y tu madrina Es la luz de Cristo Las fuerzas incendiarias Del enemigo No podrán contra ti En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Para que Dios En tu vida Te llene de gracia Y no de desgracia En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estas mismas vestiduras Así llegues un día vestido Ante la presencia De nuestro Señor Jesucristo Amén Ahí tengo el cielo O sea Aquí tiene la mano Pero déjense la vida Amén Estas vestiduras De parte de tu padrino Y de tu madrina Vestiduras que representan La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que así con estas Santas vestiduras Llegues un día Ante la presencia De nuestro Señor Vestido De blanco Amén Póngale en la mano En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vaya Padre Dile con Padre en la Tierra Con Padre en el Cielo Amén el cielo y la tierra vamos a bendigo esta medalla de la Virgen de Guadalupe que Abraham llevará muy cerca de su pecho y de su corazón como recuerdo de este día inolvidable, día de su bautismo amén que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes en la paz y en el amor de Cristo regresen a sus hogares la ceremonia bautismal de Yeneza y Abraham ha terminado gracias a Dios recibirás este sacramento recibirás una bendición felicitación en tu bautismo bendiciones en toda tu vida que Dios te lleve por su camino y te llene siempre de alegría hoy entrarás a la iglesia serás serás ya Hijo de Dios recibirás este sacramento recibirás una bendición recibirás una bendición felicitación en tu bautismo bendición bendiciones en toda tu vida bendiciones en toda tu vida bendiciones en toda tu vida que Dios te lleve por su camino y te llene siempre de alegría y te llene siempre de alegría y te llene siempre de alegría que Dios te llene siempre de alegría y te llene siempre de alegría bendiciones en toda tu vida bendiciones en toda tu vida